Hola gente, yo soy Renato Rodolfo Butilier Vásquez, no soy chotano, ni tampoco soy rondero Y esto es, probando creatina parte 1, mi cambio físico en un mes Con la creatina Puta, ¿cuándo chucha vas a recalibrar las medallas? ¿Cuándo chucha será el día, mano? ¿Cuándo, cuándo vas a recalibrar las medallas, mano? Yo quiero que recalibren ¡Gentita, les muestro, pregente, miren lo que tengo aquí, gente! ¡Oh, no! ¡Uy, uy, qué rico! En mi potito Sergio Carvajal Calderón dejo 10 estrellitas Buti, no te vayas aún, no acabo mi tarea, bailate un 4K porque me estoy jateando ¡Gentita, pero primero, miren lo que tengo acá! Se llama Supreme Creative Estos polos me los voy a meter en el potito para estar más fuerte Estos brazos Mira gente, ustedes creen que estos brazos, estos brazos pueden crecer más Ahorita no me, no tengo nada en el cuerpo, ¿no? ¡Nasdlo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me rango! Mira Puta que Puta que Gente Esta es la que yo les receto, gente La voy a tomar por primera vez, gente Van a ver un cambio en mi radical de repente, gente ¿Quién sabe, pejente? No lo sé A ver, voy a A ver, voy a ver Puta de su madre, no lo puedo abrir, weón A ver, gente, un rato Uy, uy, qué rico en mi potito Eddison a pasa dejo 10 estrellitas Pero, ¿y eso es para el aumento de nalgas? V, por cierto, para consumir eso debes de tener una alimentación adecuada Claro, papi, yo estoy yendo al nutricionista, papi Yo voy al nutricionista Yo soy ectomorfo Esto me ha recetado, papi Para todos los que son cuerpos ectomorfos, gente Fue proteína, cero carbohidrato Tengo una duda Si un gay con una lesbiana tienen un hijo, ¿quién sería el padre? Ya que el gay se cree mujer Y a veces las lesbianas se creen hombres Cara fría, cara fría ¡Oh, no! Qué bonito, gente, miren cómo viene Uy, uy, qué rico en mi potito FT Anthony Rician XLTV dejó 75 estrellitas Pa eso XD Concha de sumare, hoy tanto sello le pone Está bien, al menos sabemos que es original ¡Oh, no! Uy, uy, qué rico en mi potito Mario Moreno dejó 10 estrellitas Gutisito concha tumare Veo que cambias las cosas de tu cuarto ¿Quieres cambiar de cuerpo? Pero me pregunto y para cuando cambias de cara Y para cuando el OnlyFans de la llame La gente quiere meterse sus pajazos ¡Oh, no! No, ya necesita nunca batería Uy, uy, qué rico en mi potito Eliezerd Cari Warsaya dejó 10 estrellitas Muy buenas noches hermano Alexandro Papi CR Este, con esto voy a cambiar mi vida Con este frasco El buticito va a ser ahora puta que va a ser como sale ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Papi! ¿Ves que no sabes nada? ¡Oh, no! ¡Yo tengo que consumir full proteínas! ¡Full potasio! Que rico en mi potito Jonathan Esteban Dejo 10 estrellitas Sube un video diciendo que debes tomar creatina 100 gramos Si como solo ves 5 segundos del video te vas a morir ¡Gaaaaa! Uy, como chucha, sé cuánto, cuánto hay acá No, papi, solo quiero saber a qué sabe la creatina Porque ayer he ido al gimnasio Y hoy ya solo he La techo mucha concha de su madre Me meteré Esto se llama un escop ¡Oh, no! Uy, uy, que rico en mi potito Estefano de la Cruz Carvajal Dejo 10 estrellitas Le voy a meter uno nomás pa' ver a qué sabe Buticito, búscala como fiorela-s-f Ahora me enseñas la chala Siento el poder Uy, uy, que rico en mi potito Enrique Ramos González Dejo 10 estrellitas Buti, puedes mandar un saludo para el tragazable de Steven O eres botado Eso va a hacer que tu chala se ponga más pequeña Le voy a meter harta agua Porque no vaya a ser que me dé un paro carriaco ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, papi, esto es poder en polvo, hermano ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es poder en polvo, pelado Uy, papi, creatina, gente Esta es la mejor que he encontrado Me ha costado 90 lucas Me ha dicho que es la mejor Porque esta es la creatina monohidratante Así que ya sabe, papi Concure me is Concure me big bass Is my friend Is fucking bitch Gracias por ver tricky Tres 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 Se tiene que disolver bien Uy uy que rico en mi potito Alberto J. Lazo dejó 30 estrellitas Gracias Albertito J. Lazo Bueno gentita al fin voy a probar por primera vez Te va a dar diarrea por tomar esa huevada Gracias Oh no, uy uy que rico, el nipotito Alberto fue... Muchas gracias brother, ahora voy a hacer fitness pe gente Puta papi me agitaba, ahora voy a hacer fitness Ya probé la creatina gente, siento ahora como mi cuerpo está aumentando su masa muscular ¿Quieren que les enseñe mis pectorales? Un poquito de gaseosa, para darles sabor al calaboquiño ¿Qué tal el pericaso? Encuentro con la calaboquiño